Yo escogí este tema porque muchas veces las personas oyentes cuando intentan comunicarse con una persona sorda no saben qué hacer y no todos saben lengua de señas, pero yo creo que es importante tener algunos criterios para que puedan sentirse en confianza y puedan lograr comunicarse. Estas reglas como por ejemplo mantener el contacto visual, tener paciencia, también muchas veces si yo no me sé la señal, yo puedo darme entender mediante un poco de gesto, un poco de movimiento corporal y tener la forma de explicarlo, porque recordemos, hay sordos que no saben español, no conocen al 100% el idioma entonces la idea es buscar una forma visual de darme entender, ver si me entiende de forma escrita o ver si me entiende de forma visual, entonces esto es algo que debe considerarse de igual forma por ejemplo si un maestro tiene contacto con un niño sordo a diario, idealmente debe reconocer que el sordo es una persona visual y que debe comunicarse de esta forma y eso es lo que a mí me gustaría mostrar. La verdad es que los maestros hayan venido, que hayan participado, que hayan mostrado interés es algo sumamente importante porque de esta forma se van a poder abrir temas distintos y los maestros van a seguir aprendiendo, entonces aquí tratar diferentes temas, aprender diferentes temas es algo que todos los maestros van a ayudar para tener un actuar mejor en el aula, por ejemplo y el tema de inclusión, por ejemplo, ahorita se considera algo nuevo, muchas veces no sabemos qué hacer y entonces hay que aprender a convivir con todas las personas, personas de la comunidad LGBT personas de la comunidad de personas con discapacidad, entonces yo aconsejo a los maestros a darse la oportunidad de seguir aprendiendo y divertirse aquí. Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2023 Palabra de Maestro CENTE Por la educación al servicio del pueblo